Hola, 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 buenos días, buenos días, como amanecieron mi gente bella, espero que muy bien, pues para todos mis bellos suscriptores que les gusta que les compartan, yo les voy a compartir lo que vamos a almorzar, si? Bueno, voy a hacer unos ricos taquitos dorados, como lo maté temprano había quien me grabara y pues yo ya preparé y pues aquí tengo ya listo todo, miren, aquí tengo mi salsita verde bien picosa, bien picosita y la poquita de salsa que me sobró de las mojarras también, claro que no la voy a tirar, verdad, ahí está. Aquí la tengo, aquí tengo mi crema, vamos para allá, otro cayó por ahí, mira, mira, ahora voy para acá, aquí tengo el caldito que hice para los tacos, miren, ahí está. Ahí es donde cocí las pechugas, ahí es donde cocí las pechugas, ya está también, aquí tengo la manteca, tengo la manteca, y aquí tengo el agüita con sal, que les voy a echar agüita con sal, muchos de ustedes ya saben por qué, les voy a echar agüita con sal, que están más sabrosos, más suavecitos, y este, aquí tengo mi lechuguita también, bien picadita ya, tengo mis taquitos, porque ando trabajando en el escuadrón con mi hijo, ando limpiando allá afuera, y si tomatito con cebolla, les comparto, les comparto mis amores, espero no enfadarlos con los videos de aquí en la, de mi cocina, pero, pues muchas me apoyan, muchísimas gracias, dicen que aunque yo no salga por allá, ya les gustan mis videos, y es por eso que se los comparto. Pues miren, ya me dore unos taquitos, ahí están, se los comparto, y aquí tengo otros, yo les echo agüita con sal, salen bien suavecitos, también les recomiendo para las tostadas también, échenle yo les echo sal y limón, aquí tengo bien la agüita. Es que el Ichayunia hoy, bueno, no todo el día, pero va a descansar, no va a echar tortillitas ahorita al almuerzo, este, hasta el rato en la comida, ahí está preparando la crema para preparar los tacos, a los piones. Pues miren, quiero mostrarles cómo yo les echo agua con sal, salen bien suavecitos. Pues vean, miren, ya mis niños están almorzando, ya Juanito dio su repetición, gracias a Dios que le da hambre a mi niño. ¡Ay, Johnny! ¡Taligo el pollo! Aquí está Ichayunia, Alondra, mi sobrina, mi prima, mi sobrina, soy su tía, soy su tía, le dije, soy tu tía, Mesa. ¿Y qué soy yo de ti, Monchito? ¿Y yo qué soy de ti? Putía. Pues vengan, se vamos a comer, les comparto, miren. Más que yo la crema, pues no, no como crema porque, este, me hace mucho daño, es platicar otra vez. Miren, miren, están así. Pues vean, mis hermosuras, les quiero compartir también, que Ichayunia tiene sus matitas ahí de balsas, decimos balsas. Son de estas, miren, son de estas para las tortillas. La que tenemos está grandota, pero ahí de ahí sacamos la semilla. Ahora son de Ichayunia, miren. Es que vamos a tener hartas balsas, primeramente Dios. Van bien bonitas, miren. Casi que se va pareciendo la flor de la calabaza, pero no. Cuando veamos a Ichayunia con un montón de bolitas ahí colgando, como si fueran esferas en un arbolito de Navidad. Y sembró como cuatro o cinco, pero hasta ahora es que no ni nacieron, están para allá. Y pues no sigue, no sigue lloviendo todavía. Ahorita está serenando nada más. En el video anterior que les compartí, que está lloviendo, llovió toda la noche, poquito, poquito, pero sí llovió. Estuvo lloviendo hasta la mañana. Y aquí está. También aquí tenemos harto... Aquí es el jardín de pancha. Es el jardín de pancha, miren. Tiene la mata de jitomate. Tiene pazote. Tiene sandía yoni ahí. Hay papayos. Hay papayos. Pues son de Ichayunia también. Y... También hay este... Papá, lo mismo. Hasta hay pazote, papayos, tomate. ¿Qué mal les dije? Pasote, hay su flor de licha. Su girasol. Eran dos que abajo ya cayó. Es lo que tienen que estar como amor de un rato. O sea, se ponen bonitos y no se ponen ya tristes como yo. Así es mi gente bella. Gracias, mis chulas, por su gran apoyo. Por dejarme su like. Muchísimas gracias. Y este... Les digo, para las que no habían visto lo de la salsa inglesa, muchas ya la han hecho, ya la han probado. Y para las que no, recomiendo que se las hagan con una carnita asada, unas mojarritas. Unas mojarritas. Y aquí estamos. Con Ichayunia. Ya está echado tortillas sobre una liria. Ichayunia, mira. Se hizo tarde para... Para la comida. Es como cocina los elotes. ¿Eh? Dice que tenía flojeras. Dice que tenía flojeras. Ahí te ponemos, por favor. Siente bien. Sí, te ponemos. Bájate por otro lado para que no te veas. Dice, me voy a escapar, pues. Ajá. Dice que te iba a escapar, chula. No, mamá, no te escapas. Me iba a ir a Acapulco para Acapulco, pero después no me fui siempre, ¿eh? Oye, ¿quién copia para el boleto de Licha? ¿Verdad para Acapulco? ¿Se quiere a dónde, Licha? A Acapulco. No quiere nada. No, Licha, Ichayunia. Y yo, ella hizo una sopa, pero le hizo a ella la estruja, porque aquí la leña está mojada. Ah, vamos, el chicharrón para acá. ¿Y qué creen? Yo hice para mi hijo y para mí, un chilito de chicharrón, miren. Un chilito verde, miren. Ahí tengo papas, este, que diga, rábanos. Qué comidón vamos a echar mi hijo y yo, primeramente ellos. Y pues ellos van a comer sopa, porque, ay, no les gusta el chicharrón porque se aguada. Porque está aguado. ¿Ustedes creen? Ay, está tan rico. Picosito, picosito. Y el señor siempre pasa ahí nada más mirándonos. Es que está ahí. Es mi tío Roberto. Ay, no seas barbara porque es presidente de Tejupilco. Les habla, Licha. Que es mi tío Roberto como es presidente de Tejupilco. Mirá, sobrina Lidia. Licha, echa las tortillas, mamitas, que yo, mira, ya no me digas, por favor, que yo eche. Por favor. ¿Eh? Se me quema los dedos, Licha. A ver, a ver. Ay, 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 ay. Ay, no le llevo. Ay, me quemé. Ay, no puedo agarrar la tortilla ya. No, no puedo, Licha. Sigue. Sigue echando tú. Lidia. Tu prima. Ahora, dile algo. No. No, pues. Ahora sí que gracias por estarse apoyando. Sí. No, no, no. No, no, no. Pero sigue apoyando. No. ¿Cómo que no? Mi señora bonita doña Dora Ocega dice que eches tú. Ay, dice que tú eres la número uno en las tortillas, hijo de ella. ¿Por qué? Eh, que es la número uno. Te voy a dar un saludo para Licha. Y unir a la número uno en las tortillas. Qué bueno, qué bueno que eso dice, mi señora bonita doña Dora. No, no puedo. Que Licha es la número uno, así para no echar yo. Sí, no echar yo. Sigan diciendo mal, sigan diciendo mal. Que Licha, Licha bonitas para no echar yo. Bueno, y para comentarles también que vino a verme el albañil hoy. O sea, que se puede decir que vino a verme hoy domingo que estoy grabando el video, ¿verdad? Ajá. Que va a venir, este, a trabajar. Se puede decir que hoy, porque hoy es el lunes. Que me vino a decir que iba a venir a trabajar, pero como estaba borrachito, quién sabe será, ¿verdad? Ajá. Y esto, pues ojalá, ojalá no me mienta, porque ya me hizo tonto una vez. Entonces, este, para empezar, la, la, el niquito de la virgencita. Ay, Licha, que bochito tía, monita, tú. No, yo no me voy a usar este bochito, ¿o qué? Ay, sí. ¿Eh? ¿Ya no vamos a comer? No. ¿Nadie? No, a mí, yo no voy a comer el té. Ah, yo sí como. Ay, sí, ¿me ha hecho comer? Pues, quédame menos el mecho. Sí, 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 sí. Sigan, sigan, Danchi Díaz, mi chula. Gulperi Vlogs, por ahí. Ya perdió, ya perdió. Este. Ya perdió, así que... Lorena Rodríguez. No tiene palabras, doña Licha, no tiene palabras. Díganle, díganle que che, ya que che, ya se ve bonita. No, que si yo ganaba, ya iba a ser parte de un mes. Ya che, ese día, no. ¿No contamos los votos? Sí. No. Empiecen, mi gente, empiecen con los votos, para unirlos con los otros. Ah, sí, sí. Con los otros, vamos a ver quién ganó. No, como que en los votos. Ay, como que ya puedo comer, hija. Ay. Ya la volteé. Ya la volteé. Están bonitas las tortillas que echan, hija Licha. ¿Ya me puedo casar? ¿Eh? ¿Ya me puedo casar? Pues si encuentras casas, te echo la jarabe en Javis, porque te casas. Y yo ya me podré casar. No, a todos. Ay. Dice mi... Mi sobrina Lidia, que hay que se les pongan ahorita las tortillas, pero que... Pues que las tortillas significa que se van a volver a casar. Ajá. Y que entonces, que me voy a casar yo. No, yo no. Yo que yo no. No, yo no. Yo no. Hay muchos hombres malos, y bueno, también hay buenos. No saben ofenderlos, te dan mis videos, ¿vale? Más, papá, porque tú ya no es nietos. ¿Eh? Yo pues ya acabé de tener los niños. Yo ya, pero pues... Eh, quiero felicitar a mi chula, Amadita Yañi, mi prima también, que... Cumpleaños en la semana pasada. No, pues no había visto. No había visto. No había visto porque... Como... Como casi no me meto el Facebook ahorita. ¿Y por qué no la felicitas eso? Yo te lo grito, me pago. Ajá, y este... Feliz cumpleaños, mi prima. Nunca es tarde para... Para decir felicidad, para decir te quiero, te mando un abrazo, ¿verdad? Te quiero mucho, primita, y que siga bendiciendo con muchísimos años más de vida. Espero que te la hayas pasado de maravilla. Díganle que no es un regalo, ¿no? Que no es más que esa ciudad. Vive bien lejos, pues a Arizona. No, no, no llegan allá. No, no, no llegan allá. No, no llegan allá a Arizona. ¿Ah? No, 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 no llegan allá. Le voy a mandar la servilleta de Licha Junior, la que está haciendo. Sí, sí, sí. Es de esta apartada, ¿no? No, es de esta apartada. Es para la abuelita de Jonathan. Ay, no se ha comentado de la servilleta, ¿verdad? Por si algunas, este, no saben, no, no, no escucharon. La servilleta se la ganó la señora Nancy Merlán. Esa fue la que se ganó la servilleta. Este, ya no me falta echarle punta para mandársela. Así es, corazones bellos. Pues, les mando saludos, abrazos, besos y bendiciones a cada una de ustedes y siempre deseándoles lo mejor. Por ahí a mi señora Magda Blas también, que ya no, ya no me comenta, no sé qué pasó, qué pasó. Pues aquí seguimos, mis amores. Me lo voy a sacar para Licha dar una patada a mí aquí. Licha, no tape la luz. No, pero en el tobillo. Mi cabeza es toda completa. No, no, no. Vamos a ver, no, no. Quítalo, quítalo, quítalo. Ahí está. Para mi chula Magda Blas, me quedé allá para mi señora, muy cabrón, déjale. Buñadora Ortega, para mi chente Villalobos, saludos para mi chula Agustina Benítez, Agustina Enríquez. Para mi sobrina, para mi sobrina Cristina Peñalosa, para mi sobrina Cristina Fernández. Allá también para mi chula Leonor Nava también, saludos y bendiciones. Para, ya dije Agustina Benítez. Allá para la familia Reyes Ballesteros que también ve mis videos. Les mando muchos saludos. Y para, ah, espera, mi celular tú tienes ahí. Para toda mi hija y toda mi hija y toda mi hija. Para toda mi raza, dice Juanito. No, vete, por los que me acuerden voy a poner, eh. Leonor Nava para mi chula Leonor Melgoza también, mi chula. ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? Leonor Nava, ya dije. ¿Me acuerdas a mi tía? ¿Cuál iba a ser tu tía? Me acuerdas a mi tía. Pero siempre no fue. Ajá. Cambiados planes. Cambiados planes. Allá para doña Negi Milán. Le mando saludar a Sobrina Licha y nosotros también. La queremos mucho. A ver cómo nos puede visitar otra vez. Para este... Para Adán Chirías. Para Gulperri Vlogs, ya lo dije. Para don Adán y doña... Doña Félix también. Saludos para mi Lupita hermosa también. Para su hija Lupita. Para mi Lupita, Morenita también. Saludos para mi niña. Te mando un abrazote. Allá para mis hijos. Para Miguel Ángel. Para mi hijo Francisco. Para mis nietos. Para la Leisa. Para Brian. Para Raulito. Y para este... ¿Eh? Dael. Dael. Para mis nuevas, para Luz y para mi nuera Diara también. Saludos para tu hierro. Que vean mis videos. Hierro no tengo. Dice el hincha que hierro y que hierro no tengo. Ajá. Ah, sí. Estamos felices, ¿no? Ahora. El guachadillo hizo una grosería, guachadillo. Y el hincha de enojo. Para mi chula Martita Rodríguez también. Para Lorena Rojas. Parece que es Lorena Rojas. Lorena, ya lo dije. Bueno, hermanos, a todos, a todas, mi gente. Voy a... A todas, a todas. Que Diosito me los cuide, me los proteja, me los bendiga. Donde quiera que ustedes estén y acá a paso que ven. Saben que la tía licha los quiere mucho. ¿Y qué les compartirá? Pues desde aquí de su casa. A ver qué les sigo compartir, mi gente. Muchísimas gracias por su gran apoyo. Los quiero, los quiero mucho. Al igual como ustedes me quieren a mí. Y... Guacha, ¿qué me miras? ¿Estás rozando? No me mire. ¿Estás rozando? Me vas a chiviar. ¿Estás rozando? No, ¿qué estás dejando? Por favor, tienes manos así. Este... Para don... Don este señor de Iguala, ¿cómo se llama? Ahí se me diró. Para usted de Iguala, ya se me diró, ¿cómo se llama? Pero además, un saludote, espero que se pueda ser muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Este señor se llama, como soy su mamá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, mi gente. A todos, a todos. Disculpen a los que se me olvidaron. Es que yo trasebo al celular. Y es donde yo veo, ¿verdad? Pero saben que los quiero mucho. A todos los que ven mis videos. Y que no están suscritos. Que nada más miran mis videos, por favor. Suscríbanse. No les cuesta nada. De activen la campanita. Compartan mis videos. Y denle like, mi gente bella. Todos los que están suscritos a mi canal, comparten mis videos. Para ver si le llegamos a los 3,000 suscriptores, primeramente, mi Dios. Yo con mi Dios, y mi Dios, y mi Dios. Porque Dios es primero para mí. ¿Eh? Este. Apóyenme a los que ya, a los que ya, ya. Me apoyan. Muchísimas gracias. Y que vengan más. Más. Compartan con sus familiares, con sus amigos, para que tengan más suscriptores y por favor sigan opinando que Licha Junior sigue echando tortillas. Por favor, se los suplico, por favor, mi gente. No, 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 no. Digan que Licha, digan que Licha, digan que Licha, digan que Licha. Ustedes pueden, a la tía Licha, a la, a lo que así, ya no salgan sus videos de ella. Sí, sí, no importa, apóyenme, apóyenme. Ustedes siguen apoyando a ella, que ya, que Licha, a la tía Licha, ya no bajaré los videos de ella. No le crean, no se crean. ¿Ah, sí? No se crean. Llevo a tres cinturónadas como que le daba anteriores. Ay, le di tres cinturónadas, nada más tres. Porque corrió y no le llevé, nada más por eso. Si no le doy más, me la agarraron los niños. Y que le digo, toys, zas, y zas, y zas. Y el cinturón de yo acá se me jodió. ¿Vean, Licha? No. Pues bendiciones mi gente bella, los quiero mucho Que ahorita me los bendiga